Ojo con la última publicidad engañosa. Encuentro este montaje en YouTube con Penélope Cruz, robeada de agentes de la policía, y este llamativo mensaje. Ella no sabía que estaba el micrófono encendido. ¿Es este el final de su carrera? Y acompañando esta imagen principal hay un plano detalle de la actriz como compungida. Y si ya todo esto es grave, lo que me parece inaudito es que para darle más veracidad a la estafa, lo maqueten todo como si fuera algo publicado por el diario El País. Pobre periodismo. No es el único caso. Hay otra versión, también con Penélope Cruz, y también haciendo referencia al presunto final de su carrera porque la vida personal está arruinada. Y también, también presuntamente publicado por el diario El País. Pero te confieso que el que me ha dejado todo loco es este tercer ejemplo. Entro en X, antes Twitter, y me encuentro esta foto de David Broncano, que no se sabe si sale de perder un partido de tenis en la caja mágica o también se lo están llevando detenido. Y los textos, los textos que acompañan al fotomontaje no tienen desperdicio. El Banco de España demanda a David Broncano por lo que dijo en directo. El escándalo que conmociona a todo España. A todo España, pone vaya patada la rara de la academia. No sabía que la cámara seguía grabando. Y como denominador común con Penélope Cruz, la pregunta esa de remate, ¿no será el final de su carrera? Lo que tengo que decirte de estas fake ads es lo mismo que te puedo recomendar para combatir las fake news. No caigas en la trampa. No tengas prisa. No te dejes llevar por el primer impulso. Mira bien el detalle de lo que te aparece en pantalla o de lo que te envíen, aunque te lo envíe alguien de tu máxima confianza. Esta es otra pandemia. Es otra pandemia informativa que se alimenta si la compartes. Ante un posible engaño a través de Internet, tú decides qué quieres ser. Si virus o vacuna. ¿Qué es la pandemia? ¿Qué es la pandemia?